Voy a dar paso a que expliquen el concepto de Acualia y el afortunado de recibir la portilla el objeto de esta operación. Acualia tiene un convenio de colaboración con Caritas Internacional y dentro de Calahorra hay varios puntos de consumo a nombre de Caritas. Y entonces su afán por apoyar su concienciación social con los ciudadanos, el acto de hoy es para la entrega de un talón por el importe del agua consumido durante el 2017. Acualia no solo se compromete en dar servicio a los ciudadanos en cantidad y calidad de agua, sino que también está comprometida con el desarrollo sostenible y da respuesta a los problemas sociales que tienen los ciudadanos. Bueno, pues agradecer como siempre la gestión que hace Acualia nuestro agua y como nosotros este tipo de acciones que ilustran la concienciación social no solamente del ayuntamiento, sino también de las empresas que a través de las concesiones de servicios o de los contratos públicos que tenemos con ellos, pues bueno, se involucran en este tipo de servicios. En este caso, Caritas, que además tiene esas sedes o esos domicilios donde por las situaciones que se han ido atravesando estos años en cuestión en el año 2017, pues es reflejo de esta cifra, sin más. Bueno, pues yo me quedo absolutamente pues agradecer a Acualia que sea con Caritas, Caritas Nacionales que ha tenido esta diferencia que esto llega a las más necesitadas. Hoy hay un refrán que dice un grano o un acegranero, pues si no, una gota a agua, gota a gota, pues mira que 1.337 euros del año pasado. Como anécdota diré que en Caritas, en la oficina, estábamos muy preocupados porque nunca pagábamos el agua de nuestros pisos y decíamos algún día, no era verdad que estábamos pendientes de ello, algún día vendrá con el recibo, pues algún día viene con el recibo pues mira hoy afortunadamente ya ha aparecido el recibo que tantas veces nosotros buscábamos. Y también agradecer a Acualia que siempre que las personas necesitadas van a Caritas para pedirles les ayudemos a pagar el recibo del agua porque no les llega, desde Caritas les ayudamos y siempre que vamos a la oficina somos atados con tanto cariño y con tanta diferencia y con tanta facilidad para poder pagar los recibos que pues me viene muy bien aprovechar la ocasión para darles las gracias a los de Acualia por el trato recibo, tanto por las personas que allí nos atienden como por la persona que ha venido en representación de Acualia. Gracias de verdad. Sí, una vez, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues esto es, eh, gracias a tu nombre, señor alcalde que también tiene usted su parte que colabora con la actualidad, todo es el ayuntamiento. Yo solamente, don Félix, decir que primero agradecerle mucho de esta cantidad de Acualitas que no puede ser unos fines más beneficios de los que tiene, pero fundamentalmente para ponerle manifiesto que a veces hay un cierto grado de demostración de aquellas empresas que trabajan por el ayuntamiento en defecto de aquellas empresas o aquellos trabajadores que trabajan directamente por el ayuntamiento pensando que cuando hay una empresa lo va a hacer peor o va a hacer las cosas malas o las cosas las va a hacer igual que cuando se hacen directamente por el ayuntamiento. Y esto es una demostración de cuando la gestión se hace también a través de una empresa encargada por el ayuntamiento, va dicho muy bien el concejal a través de contratación pues que también tiene una preocupación social, que no solamente las empresas que contrata el ayuntamiento de Calahorra, en este caso Acualia, para llevar el servicio de aguas son una empresa destinada solo a ganar dinero, que sería lícito porque es una empresa que tiene que tener ese objeto social, de poder tener un dinero de favor, sino que además tiene un fin social y es que de lo que han podido ingresar, de lo que deriva del consumo de agua, en este caso de Caritas, han preferido en lugar de destinarlo a sus beneficios reinvertirlo de alguna manera en la sociedad calovoletana y en aquellos que más lo necesitan. Y yo creo que también hay que destacar porque esto es una cuestión que hace voluntariamente a Acualia, que desde luego no viene obligada por ningún contrato, ni porque se lo haya impuesto el ayuntamiento y que yo creo que es una demostración de una sensibilidad social que es muy de agradecer. Así que gracias a Acualia y como no, gracias a Caritas que tanto hace por todos los que lo necesitan más, sobre todo en nuestra ciudad de Calahorra, así que muchas gracias. Gracias.